Resulta difícil expresar en palabras lo que uno tiene adentro del corazón. Todo empezó en Córdoba, que me dio la fe, la vida primero, la fe, y también la vocación. En la Rioja, me consagraron sacerdote, apoyado, como decía Monseñor Vicente, en esa bendición de cruz martirial. De la vida entregada de Monseñor Angelelli, de Carlos, Gabriel, Buencenlao y de Tancos. Maduramos con una iglesia golpeada, perseguida. Y creo que este episcopado es un fruto maduro de tantos años de dolor y de esperanza. Tengo sentimientos de gratitud profunda para todas las comunidades donde me tocó vivir. En todas y cada una de ellas fui profundamente feliz. Y espero ser feliz también aquí en Santiago. Y ser feliz no es lavarse las manos y pasarla bien cerrando el corazón, sino... Como me tocó compartir alegrías y tristezas, esperanzas y cansancios, luchas, derrotas, el dolor de la muerte de los que se van. Compartiendo la alegría de los nacimientos y bautismos, la esperanza deben decir los casamientos, las bodas, las primeras comuniones, las confirmaciones. Toda la vida ritual y al mismo tiempo también las cosas simples. La cancha, el mercado, el almaceno, el supermercado. Compartiendo la vida. Y uno aprende. Uno aprende. Por eso me declaro deudor. Tanto de Córdoba como de La Rioja. Me seguiré endeudando también aquí en Santiago porque esa rica historia que se mencionaban en estas pocas páginas, pero que hablan de horas, de encuentros, de diálogos, de discusiones, de debates, de compartir la riqueza y la complejidad de la fe. Son parte de la historia que ahora me toca vivir como presente y como futuro. Vengo a compartir una marcha. Vengo a compartir y colaborar con Monseñor Vicente. Y vengo más o menos entrenado para eso porque fui vicario de Monseñor Marcelo durante casi cuatro años. y de alguna manera creo que eso me fue preparando para este acompañar también de cerca la marcha del Obispo, ya con otra responsabilidad también sacramental, es la plenitud del sacramento del orden, pero no para sentirme por encima de nadie, sino servidor de todos. De ustedes, mis hermanos puros, las queridas religiosas, los catequistas, los voluntarios de Cáritas, los jóvenes, los carismáticos, los ancianos, los chicos, los enfermos, los presos, y también aquellos que no tienen lugar todavía. Porque tenemos que ser siempre renovados en la misión. Aquel que duerme sobre los laureles los pone donde no corresponde. Entonces tenemos que ser siempre una iglesia atenta a ver quién falta. No conformarnos con los que están dentro del corral, sino salir a buscar a los que están afuera. Y entonces... Entonces descubrir que los protagonistas siempre de esto es el mismo Señor Jesucristo. Es Él el que nos anima, es Él el que nos mueve. Yo me he pensado y decía, ha venido mi familia de Salta, han venido mis amigos de La Rioja, han venido hermanos del interior de Santiago del Estero, han venido estos hermanos obispos también a acompañar. Y digo, ¿por qué todo esto? No es por mi persona, es por Cristo que nos anima a todos. Y entonces auguro siempre esta esperanza de que todos podamos unirnos a la Virgen María y celebrar a ese Dios que obra maravillas en nuestra pequeñez. A ella, aquí Madrecita de Sumanta, y en nuestro Norte Argentino, a la Virgencita del Valle. Aquí este Cristo de Mailín, que en La Rioja lo adoramos como el niño alcalde. Esa bendita invención que nos dejó San Francisco Solano, que constituye la esencia y el principio de la Rioja Negría. Ese Dios también que lo encontramos en el santuario natural del Señor de la Peña, una piedra con el rostro del Cristo. Ya venerada por los antiguos indígenas, los pueblos originarios de La Rioja. Y el español, y el español lo asume también con esa devoción y con esa fe. Monseñor Andelele decía, frente a la firmeza de la roca que es Cristo, nosotros apoyamos las cañitas. La tradición es apoyar una cañita en forma de cruz, pequeñas, frágiles, pero que toman fuerza y consistencia cuando se apoyan en la fortaleza de la roca. Y como lema de mi propósito, recuerdo la oración de Monseñor Andelele al celebrar un aniversario de su unción como obispo. Donde decía, mi vida fue como el cardón, sacudida por los vientos y aferrada a ti, Señor. Vigía en noches de estrellas para susurrarle a cada hombre que cuando la vida se esconde entre espinas, siempre florece una flor. Vengo a colaborar para que en la iglesia de Santiago, como lo hicimos en La Rioja, intentemos descubrir siempre esa vida de Dios que brota más allá de las cruces que son parte integrante de nuestra vida. Quiero agradecer de una manera muy especial a Monseñor Marcelo Colombo, quien me acompañó en este tiempo también de preparación con su consejo, con su experiencia y con una amistad que ahora como hermanos y como colegas, como dijo un diario de La Rioja, como nuevo colega, agradezco. También la bienvenida de Vicente. Con él nos conocimos siendo seminaristas ambos. Nos hemos encontrado pocas veces, pero intensas y pienso que, se lo decía también a él personalmente, mi misión es acompañarlo a él en esta tarea que exige mucho desgaste, mucho movimiento. Es una diócesis extensa, numerosa, tiene mucha vida y tenemos que acompañarla. Y pensaba también, mientras estaban leyendo las tareas y la vida, la gente de las asambleas pastorales, pensaba en la famosa fábula del burro y del lechón. El burro se quejaba todos los días, me mueven a palos, me tienen con poco pasto y tengo que andar transportando cosas. Le he hecho un de si yo lo paso de bien, no hago nada, como todo el día, me atienden como un duque, estoy a la sombra. Y el burro lo miraba y me decía, por algo será, por algo será. Entonces, cuando veo toda la tarea que van desarrollando, digo, bueno, estos aplausos son más o menos como el alimento que le dan al lechón. Por algo será, por algo será, por algo será. A mis amigos de La Teoja, gracias por su presencia y por el cariño. El amor no se acaba con la distancia. En esto es citar a poetas, no sé si cristianos o no, pero ese que decía que la distancia es como el viento. Apaga los fuegos pequeños y aviva los fuegos grandes. Entonces, el afecto por La Rioja, como no está río tampoco, el afecto por Córdoba y por Salta también, la patria adoptiva de mi hermano mayor que desde hace un mes, más mira desde el cielo, a todos los voy a tener presentes, siempre en el corazón. Y los reconozco de honor de ellos. Y a partir de ahora, un santiagueño más. Nada más. Gracias.